¿Qué es la violencia? Es todo lo que opinamos, generando cosas en la tribuna que van en contra del espíritu del fútbol, que es un deporte y una disciplina deportiva. Disciplina nomás dice el nombre, nos hemos olvidado que es una disciplina. Y bueno, si las autoridades han tenido a bien pasar este partido para otra fecha, creo que es saludable en la medida que están protegiendo el espectáculo. No solo a los jugadores, no solo a los árbitros, no solo a los dirigentes, a la gente que va a ver un partido con su familia y ponerle en riesgo a estas alturas, creo que no estaría bien. Lo que pasa es que se le ha dado mucho espacio, ¿no? Se le ha dado mucho espacio. Hay equipos que le dan entradas, hay equipos que le dan pasajes. Entonces se ha ido creando un lumpen que al final terminan gobernando el fútbol, ¿no? Cuando no jugamos, eso en algún momento tiene que acabar. Cristal siempre es una sensación distinta, ¿no? Es un rival que siempre ha sido un rival directo para Alianza. Y igual va a ser el U-Alianza, igual va a ser el U-Cristal. Son partidos diferentes, ¿no? Por las grandes historias que tienen los dos elencos. Son partidos que sabemos que van a ser de principio a fin importantes, interesantes, intensos y hay que estar bien preparados. Son partidos diferentes, ¿no?